¿Cómo están las semillas hoy? Estamos listos y estamos listas y estamos presentes para seguir caminando en ese camino que decidimos iniciar en 2015. Cuando el Ministerio Público, un Ministerio Público digno de la mano de nuestra candidata hoy, Thelma Aldana, descubría el montón de porquería que ha cubierto la Administración Pública desde los últimos 20 o 30 años. Entonces, descubría que la Administración Tributaria tenía capturados y mediante esa captura se robaban recursos del Estado. Después fueron surgiendo otros casos de corrupción y los ciudadanos decidimos salir a las calles. ¿Cuántos de ustedes salieron a las calles en 2015? ¿Cuántos de nosotros tomamos los sábados, los domingos, los días con lluvia y salimos con nuestros hijos? Convertimos las manifestaciones en una expresión ciudadana cotidiana. Le dijimos a nuestros padres que aunque en su época su generación había sido mermada por la violencia, nosotros íbamos a dar un paso adelante. Y salimos a las calles, en Xela, en Chiquimula, en Ciudad de Guatemala, en muchos lugares hubo una expresión del hartazgo hacia lo público, hacia ese abuso de lo público. Hoy estamos aquí para darle continuidad a ese camino que iniciamos, porque pasamos de la protesta a lo que siempre nos pedían. ¿Y por qué no están también en la propuesta? ¿Por qué no compiten en las siguientes elecciones? Nos decían los corruptos. Y lo hicimos. La gente de Semilla se esforzó y Samuel lo ha contado muchas veces. Contra todas las barreras para no participar, le seguimos el fuego. ¡Vamos a ir y los vamos a vencer en la azul! Y hemos dicho a lo largo de este camino, de esta carrera empedrada, les hemos dicho muchas veces, estamos listos. Y estamos listos con cada reunión del partido. Estamos listos cuando hacemos un plan de gobierno hecho por gente honesta, que sabe que tenemos que responder frente a la desnutrición, frente a la violencia, frente a la carencia de escuela. Porque saben qué diferencia hay entre los corruptos y nosotros. Los corruptos quieren tener capturado lo público para su negocio personal. Nosotros lo queremos para lo que manda la Constitución, construir el bien común. Esta es la lucha de plena de gobierno hecho ese día. Por eso estamos acá. Por eso nos hemos asoleado. Por eso hemos pasado agua. Por eso hemos dejado nuestros empleos para estar acá. Para permitirnos reconocer que o la gente que ama la democracia lucha por ella, o los corruptos terminan con Guatemala. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a exigirle a la Corte de Constitucionalidad que se pongan a la altura de la historia. Las y los magistrados de esta corte tienen la enorme oportunidad de salvar la democracia. Siete personas tienen hoy en sus manos salvar la democracia. Por eso estamos acá. Para decirles que estamos pendientes de ellos. Que esperamos que den la talla de lo que la historia reclama de ellos. Pero también es cierto que estamos aquí para reconocer que la democracia se construye todos los días. Se construye saliendo a las calles. Se construye cerrando las puertas a los corruptos. Se construye no votando nunca más por esos partidos que han utilizado lo público para servirse ellos en lo privado. Hagamos ese llamado a la sociedad. Luchemos porque hoy se inscriba Tel Maldán y se cumpla con el Estado de Derecho. ¡Pero mañana! Pero mañana cuando esta inscripción esté ya, tenemos que salir a las calles y convencer a cada una de las ciudadanas y los ciudadanos que nos den la oportunidad de hacer las cosas como se deben hacer. Ni un solo voto más para los corruptos, ni en las alcaldías, ni en el Congreso, ni para el gobierno central. Estamos obligados de boca en boca a tocar todas las puertas, hablar con nuestros vecinos y pedirles una oportunidad para el movimiento Semía, pero una oportunidad más bien para el desarrollo, para la democracia. Salgamos a las calles con alegría, manifestemos en esto, convirtamos estos días tan difíciles en una fiesta. Demostremos que ha valido la pena todo lo que hemos tenido que sufrir para poder estar acá. Y aquí le enviamos un mensaje muy concreto a nuestra candidata, que ha tenido que soportar todo esto desde hace muchos meses. Solo la espalda de la dignidad puede cargar el peso de lo que el pacto de corruptos está haciendo con nuestra candidata. Para ella, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestra fuerza y nuestro sangre. Y para cada uno de los candidatos y de todo el movimiento Semía, la mayor de las dignidades. Cuando contemos esto al pasar el tiempo, cuando contemos esta historia a nuestros hijos y a nuestros nietos, sabremos que valió la pena este esfuerzo. Valió la pena salir a las calles y levantar la voz y pedir, inscriban a Telma. ¡Inscríbanse a Telma! ¡Ven a Telma! Siempre hay gente honesta que un cambio quiere lograr Esa tierra fertilista para cultivar Ese campo abierto preparado para sembrar